Dimensión Hípica Pronósticos es una presentación publicitaria de... Pegamos el 5 y 6 y nos vamos pa' tu caca. Nos falta una sola carrera. ¡Vamos! ¡Sobre la raya! ¡Sí! Aras en la primavera, el aras de la nueva era. ¡Sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas! Un placer estar nuevamente con todos ustedes en nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos. Por nuestro canal de YouTube, en la edición y montaje Samuel Medina y con el mismo cariño de toda la semana, quien le saluda Antonio José Medina. Dimensión Hípica Pronósticos para las carreras de este fin de semana. Sábado Valencia, Domingo La Rinconada y Los Hipónomos de Estados Unidos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Por cierto, muchas gracias. Hemos superado los 26.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Agradecido a todos ustedes por el apoyo. También agradecido por todo el apoyo de nuestros patrocinantes. Y aquí estamos, pues. Seguimos en Dimensión Hípica, nuestra marca que está creciendo cada día con el apoyo de todos ustedes. Por cierto, con el permiso de todos ustedes. Dimensión Hípica solamente en las redes sociales. Suma hasta este jueves a las 12 del mediodía 86.299 seguidores. Más de 6.000 en Facebook, más de 28.000 en X o ante Twitter, más de 23.000 suscriptores, seguidores en Instagram, 26.059 suscriptores en YouTube. Y estamos nuevos en TikTok, 2.270 en TikTok, sin agregar los 18.000 usuarios activos en nuestra página web. Gracias de verdad por todo el apoyo de nuestra marca Dimensión Hípica. Así que los invitamos a que nos sigan, a que nos sigan, arroba Dimensión Hípica, en todas las redes sociales, en nuestra página web, www.dimensionhipica.net. Bueno, la semana anterior, nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos, tres fijas, ganó el datazo, ganó el candado efectivo y la entrevista ganadora. En la primera competencia, Calgary fija de nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico, Dulce Corazón, otra fija que le indicamos, Strenmash, respondió como el datazo de Dimensión Hípica. En la primera entrevista ganadora con el jinete Joan Aranguren, se impuso el candado efectivo por intermedio de Melosa, a la altura de la cuarta válida. En la quinta válida ganó nuestra primera orientación de Zabalenca y en la sexta válida ganó nuestra segunda orientación, el Gran Solinero, con más de 114 bolívares. Por concepto de ganador, también ganó la fija para los hipóromos de Estados Unidos, el sábado en Acuedo ganó Integration, que se lo indicamos como fijo para los hipóromos de Estados Unidos. Bueno, vamos de una vez con nuestra orientación, vamos a arrancar con los hipóromos de Estados Unidos. Vamos a arrancar para este sábado en Laurel Park, allá en el hipóromo ubicado en las afueras de la ciudad de Laurel, en Maryland, Estados Unidos. Para este sábado en Laurel Park, vamos a ligar en la séptima carrera a la número 5, Howe, número 5, esta yegua de 3 años, en el Safely Cat Stay de 100 mil dólares, 1.400 metros. Esta nieta de Indian Charlie, que va a conducir Yami en Toledo, que va a estar en la silla, la pupila de Brad Cobb. Esta yegua debutó ganando por 7 cuerpos el 28 de octubre en Keeneland, sin hacerle nada. Dejó 73 para 1.200 sin ser exigida por su yoki, con un remate de 12 segundos y 3 quintos de paseo. Esta yegua, Howe, la que va en la séptima carrera este sábado, en la número 5 en Laurel Park. Para mí, repite sin problema, tiene dos briseos espectaculares en Churchill Down, uno de 800 en 47.4 y el último 1.000 en 64. Este último fue el primero de 17 que se realizaron en esa distancia de 1.000 metros ese día en Churchill Down. Yo creo que esta yegua va para clásicos, así que vamos a ligar para este sábado en Laurel Park, en la séptima carrera, la número 5, Howe, número 5, la nieta de Indian Charlie. Nuestra orientación para este sábado en los hipóromos de Estados Unidos. Vamos con nuestras orientaciones para Valencia y La Rinconada. Vamos primeramente con los ejemplares retirados oficiales. Vamos a colocar en pantalla los boletines oficiales, tanto de Valencia como La Rinconada. Para este sábado en Valencia está retirado el octava carrera, que es la sexta válida, el número 12, el titiaro, número 12, retirado por Cólico. Y luego para este domingo en el hipóromo La Rinconada, hasta el momento oficial, retirado de la segunda carrera, el número 8, Roccarazo, número 8, por disposición reglamentaria. Así que esos son los ejemplares retirados oficiales hasta el momento, tanto para Valencia como para el hipóromo La Rinconada. Nuestra línea para el hipóromo de Valencia va a correr en la tercera válida, la número 3, Wallstein, número 3, la de Pupila de Calderón, que va a conducir Moncada. En su última, bueno, estuvo persiguiendo, estuvo allí peleando toda la competencia. Luego en la recta final se fajó con los seres, le llevó a medio cuerpo. Yo creo que en esta oportunidad va a marcar los parciales un poco más cómodas en la punta. Una de sus grandes rivales o dos de sus grandes rivales como One Win Today y Queen Larry, entre otras, van con un hándicap de 55 y 55 kilos y medio. Ella va con 56. Yo creo que esto le va a permitir a esta llego intentar venirse de punta a punta. Así que nuestra línea para este sábado en el hipóromo de Valencia, en la tercera válida, la número 3, Wallstein, número 3. Ya entrando en materia en el hipóromo La Rinconada, vamos para la primera competencia de este domingo en el óvalo de coche. Lleguas de 5 años, ganadoras de 2 y 3 carreras, distancia 1.400 metros. Va a jugar nuestra primera fija, es la número 9, Miss Indiana, número 9, la pupila de Yanir Hurtado con Ángel Ibarra. Una lleva que en su última, bueno, se fajó. Estuvo todo el tiempo allí en la punta, marcando allí los parciales con Jonathan Aray. Y en esa oportunidad, bueno, pasó amor a amor en los 100 metros finales, con un remate de 26 segundos y 3 quintos en los últimos 400 metros. El viernes 17, esta llego a mis indianas de segunda vuelta, mil en 69.1, 1.282.3, en pelo a voluntad muy bien, bajando en 12 segundos con el jinete traqueador, nuestro querido hermano y pana Jesús Montezuma. Esta llego a mis indianas, bueno, rivales como White Cobra y Explosiva, pero hay un detalle. El primero de octubre, cuando esta llego a mis indianas, llegó segunda de mor a mor, allí llegó tercera estrenmía, cinco cuerpos y medio, y cuarta llegó White Cobra a 11 cuerpos y quinta explosiva a 12 cuerpos. Yo creo que ahora por fuera, 52 kilos, una de sus rivales lleva 54, yo creo que esta llego va a ser difícil que pierda. Nuestra primera fija en la primera competencia de este domingo en el hipóromo La Rinconada, la número 9, Miss Indiana, la de la Estula Vieja, con la yunta de Ibarra y Yanir Hurtado. Segunda competencia, 1.300 metros, está retirado el número 8, Ro Carazo, número 8, por disposición reglamentaria. Aquí va a jugar nuestra segunda fija, vamos con el video, es el número 4, medidor, número 4, el pupilo de Ricardo Daño con Francisco Quevedo. En su última, con 15 kilos por encima de su peso habitual, salió a marcar los parciales en 23, 2 y 47. Después se mantuvo en la pelea casi hasta los 100 metros finales. Yo creo que este caballo ahora, por la condición que atraviesa, el viernes 17 dejó un briseo de 1.000 en 71, 4, 1.285, 2 en pelo, contenido, bajando en 13 segundos y 2 quintos con el mismo Francisco Quevedo. Yo creo que este ejemplar, la verdad que luce muchísimo. Un enemigo, por supuesto, es Riobrado, un buen video, son 200 metros más, va a venir fuerte al final. Pero yo creo que no hay velocidad y este caballo del mismo momento de la partida y con 100 metros menos, debe imponerse en esta segunda carrera nuestra, segunda fija. El número 4, medidor número 4 en la segunda carrera. Tercera competencia, 1.300 metros, condicional de reclamo para caballos de 5 y más años, ganadores de 1 y 2, carreras valoradas entre 2.000 y 3.500 dólares. El 8, Roy Halladay, va a ser mi primera orientación. Un caballo que no hizo la carrera en su última, corrió totalmente negado, como informó su jinete Joan Aranguren. Más meritoria su carrera cuando llegó el tercero de Pompeyo, que venía por fuera en tremendo avance. Y este caballo ahora le colocaron el bozal blanco y la gringola. Y lo que ha hecho son briseos muy llamativos. Este número 8, Roy Halladay, hace 15 días, con el implemento gringola, dejó 600 en 41, 800 en 52, 2.000 en 64, 3.79 para 1.200 en pelo contenido, pero tronando con 11 segundos y 3 quintos. Este caballo, Roy Halladay, y la semana anterior le bajaron la mano un carrerón de 600 en 47, 4 con 14, 3. Creo que es el caballo a vencer, este caballo, Roy Halladay, en este reclamo, enemigo del 4, Ambashatore, número 4. Ahora con el jinete Jonathan Aray, un caballo que está llegando muy cerca. Y yo creo que este es duro rival, este número 4, Ambashatore. Y el otro es el de Matías, el número 1 con todo y que va por el puesto 1 y 56 kilos. Se acercó muchísimo con innumerables tropiezos. Yo creo que también va a contar en esta competencia. 8-4-1 en la tercera carrera de este domingo en el Iporomola Rinconada. Llegamos a la cuarta carrera, 1.800 metros clásico burlesco grado 2. Para ejemplares de 3 y más años, en primer lugar el 3 Colossus. El pupilo de Rafael Cartolano con Joan Aranguren. También viene de mandarse una excelente carrera en el Simón Bolívar. En la recta final parecía ganador este número 3 Colossus, pero llegó hasta allí, hasta los 400, 350 metros finales. Yo creo que con 600 metros menos en este recorrido, este caballo fuerte rival, el número 3, el caballo Colossus. Que el sábado 18 dejó 1.66, 1.278 en pelo cómodo, bajando en 12 segundos y 2 quintos. Entonces el enemigo, el 8 Catire Pedro, en el Simón Bolívar, bueno, pegaba a la baranda nunca. Este caballo abandonó, simplemente fue en la recta final cuando se dio ante la arremetida de varios rivales. Pero este es batallador, este es guapo, este número 8 Catire Pedro y con 600 metros menos. Este es un caballo de una gran oportunidad. Y el otro es el 6, el Potro Moro de Oro. Muy llamativa su carrera detrás de Littre Fratelli. Un caballo de una gran calidad. Yo creo que aquí tiene una gran opción, este pupilo, nuestro hermanazo Rubén Lanz. 3-8-6 en el clásico burlesco de este domingo en el hipóromo La Rinconada. Bueno, continuando con nuestro esquema de producción. Aquí le presentamos nuestro segmento Dimensión Hípica. Entrevista con el entrenador, uno de los mejores pitchers de softball de la selección de entrenadores en el hipóromo La Rinconada. Yanir Hurtado. Sellatuparley.com, al galope en apuestas deportivas y en el hipismo mundial presenta Dimensión Hípica Entrevistas. Y en Dimensión Hípica Entrevista, en nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico, el entrenador Yanir Hurtado está realizando una gran campaña con el Estú La Vieja. Ya lleva, bueno, las últimas tres victorias, como se lo comenté, Yanir, han sido con el Jockey Joan Aranguren. Buena campaña, Yanir, con el Estú La Vieja. Bienvenido nuevamente a Dimensión Hípica. Y bueno, ¿cómo analizas esta campaña y además tus compromisos para este domingo? Bienvenido, Yanir. Mira, Antonio, gracias. Una vez más, bendiciones a todos. Parece mentira. El año pasado, para esta época, estaba buscando trabajo y estuve vendiendo con un amigo mío, llamado Gustavo Seas, zapatos en la hollada. A mí, estándole ahí la tienda. Pero Dios es grande, Yanir. Dios es bueno. Dios es bueno y yo tranquilo. Yo esperé, esperé y bueno, me dieron esta oportunidad en el Estú la Vieja, gracias a Ebelio Vázquez, a Carlos Vázquez y a Gilberto Vázquez, que también han tenido conmigo esa experiencia de darme la oportunidad de trabajar aquí. Bueno, aquí estamos, gracias a Dios, el Señor glorificándose. Yo digo que, siempre yo digo en las entrevistas que la gloria siempre va a ser para Dios, porque sin Dios no somos nada. Sí, presentamos cuatro ejemplares. Tengo en la actualidad un grupito de diez animales allí que estamos trabajando. Hemos hecho una campaña con esos días acá y gracias a Dios nos ha ido bien. En primer término, en Indiana, buscamos descargo. Creo que eso es un punto importante para ella. Debo anda muy bien, lo ha hecho excelente en los trabajos, se ha mantenido excelente. El descargo, el puesto de pista también lo favorece. Esperemos que el muchacho Ibarra se entienda con ella. Ella, su trabajo en el aparato ha sido magnífico. Gracias, aprovecho de dársela a Hugo Galúe y a Montezuma, que han hecho un trabajo con ella en el aparato excelente. Huracán Cumané, ganó en excelente forma. Me esperamos, este callo está escrito correr esta semana a 1.800 metros, pero la carrera lamentablemente no se logró hacer. Entonces decidimos bajarnos a los 1.300 metros, porque pensamos que por el pedigrí, por la forma como ganó el callo, él puede ser un callo para distancia un poquito más larga. Sin embargo, bueno, decimos correr ahí, exactamente va la presencia del callo Baco, un callo llamado Jimmy de Grey, que se ve que andan en buenas condiciones, y son callos que tienen buena ejecución en el tiempo. El mío da muy cerquita de ellos. Esperemos que él haga una buena actuación. El tanqueador es un pozo de fe con el caballo. Después de mi carta con Black Andrew, que también la misma situación de Miss Indianas, buscamos el descargo. La presencia de un callo que nos parte al lado llamado Fade Jesús, que sabemos que es el enemigo fuerte, pero este callo anda muy bien, y el callo lo ha hecho también muy bien en los entrenamientos. Y por último, mi mejor carta de la semana, la de Gua de Queen Nani. Desde la última vez que ganó, nos hemos bajado la guardia, hemos seguido trabajando. La de Gua lo ha hecho excelentemente bien. Tiene casi, para esta carrera, va con casi ocho briseos, nueve briseos, más el ajuste. La de Gua, a tu y yo, me ha manifestado que la de Gua en mejores condiciones no puede estar. Esperemos que, yo pienso que el hecho de haberla odiado como favorita en la revista, porque pueden pensar que a lo mejor que la carrera fue ocasional. El domingo vamos a ver si realmente la carrera fue ocasional. Esperamos en Dios. Y como siempre les digo, proverbio 21-31, el callo se alista para el día de la batalla, pero solamente Dios es quien concede la victoria. Bueno, Yari, muchísimas gracias por estar en Dimensión Hípica. Un gran trabajo en tu cuadra, tu personal, el equipo veterinario, los propietarios, y que sigan los triunfos este domingo aquí en La Rinconada. Y a ti estoy felicito. Ya veo que hay 26 mil suscriptores y hasta el momento no me he tomado el primer café. ¿En el equipo de Sohor, sí? Ah, bueno, sí, agua. Me diste agua en el último juego, que por cierto me pasaron de entrenamiento, porque piché cinco innings y después Humberto Correa me dice, mira, no es un solo juego, son dos juegos. Y en el primer inning me dieron hasta por el cielo la boca, me dieron, bueno, me hicieron 16 carreras, pero en el segundo inning ganamos el juego. Y ganamos. Ahí vamos, ahí vamos. Y usted me dio agua, usted me dio agua. Un abrazo, Yari, gracias por estar en Dimensión Hípica. Dios le bendiga. Selletuperlay.com, donde compartimos tu pasión, presentó Dimensión Hípica Entrevistas. Llegamos al 5 y 6 de este domingo en el hipóromo La Rinconada. Siempre les digo, hay que apoyar nuestro hipismo venezolano, hay que apoyar el 5 y 6. Bueno, ya los ejemplares venezolanos ya están en Panamá para participar en la serie Hípica del Caribe, a disputarse el domingo 10 de diciembre en el hipóromo Presidente Ramón en Ciudad de Panamá. Una tarea bastante difícil, pero con gran oportunidad estos ejemplares. La verdad que la clase de los caballos venezolanos se va a dar presente en esa cita caribeña. Y ya Venezuela, por lo menos cuando yo estuve presente en el 2011, ganó el Clásico del Caribe con Heisenberg y ganó el Confraternidad con Tato Z en el 2011, cuando estuvimos allá en el hipóromo Presidente Ramón en Panamá. Sin una gran oportunidad, vamos a desearles mucha suerte. Bueno, primero, ya para el juego del 5 y 6, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activa la campanita. Ya superamos los 26 mil suscriptores. Nos pueden seguir en las redes sociales. Ya superamos los 86 mil seguidores en todas nuestras redes sociales. Más de 100 mil seguidores, incluyendo los usuarios activos en nuestra página web. Así que agradecido, Herá, por todo el apoyo de Dimensión Hípica. Página web www.dimensionhípica.net Primera válida para el juego del 5 y 6, 1.300 metros. Vamos con el video. Aquí voy a jugar la línea de Dimensión Hípica, la línea no, el datazo. El datazo de Dimensión Hípica pronóstico es la número uno, Linda Vizcaya, número uno de la pupila de Fernandito Pariri con el jinete José Alejandro Rivero. El video, esta yegua partió mal en su última, fue la última, se retrasó, después tomó un avance por la parte exterior de la pista, se abrió considerablemente. Esta yegua Linda Vizcaya, luego en la recta final emparejó por quinta o sexta línea aproximadamente y llegó apenas a dos cuerpos. La verdad que este es un buen video y también que este llegó el viernes 17, tiene un briseo muy llamativo, de 639, 800 en 51, 2,000 en 64, 2 en pelo muy bien, mejorando muchísimo, bajando en 12 segundos y un quinto. 51 kilos y medio, el puesto de pista no creo que sea es pollo, este yegua en su debut y también en su última carrera cargó un poco afuera, pero yo creo que ahora, en este puesto de pista número uno, si sale a robar la partida, yo creo que se les viene de punta a punta. Me gusta esta yegua como el gatazo de nuestro programa de dimensión hípica pronóstico, está el número uno Linda Vizcaya, número uno, y se la vamos a indicar solita, abriendo el 5 y 6 de este domingo en el Iporo Monarrín con nada, un videazo. La de su última actuación, yo creo que esta yegua con una buena partida, yo creo que se les viene de punta a punta, su enemiga en velocidad es tela calente, pero va por fuera, si roba la partida, yo creo que con Rivero va a intentar venirse de punta a punta, está el número uno Linda Vizcaya, número uno, que defenderá el datazo de nuestro programa de dimensión hípica pronóstico. Segunda valia para el juego del 5 y 6, 1,400 metros, condicional de reclamo para caballos de 5 y más años, ganadores, valorados entre 4,000 y 6,000 dólares. North Music, el número dos, un caballo que en su última llegó último, bastante lejos, a 15 cuerpos de Papa Nielo, se ha recuperado notablemente, el viernes 17 de segunda vuelta, 1,000 en 71, 4,287 en pelo cómodo, muy bien, bajando en 13 segundos y un quinto. Siempre les digo que todos los ejercicios que mencionamos en nuestro programa de dimensión hípica, es crédito para el equipo de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromo, crédito para todos esos trabajadores que desde las 5 de la mañana están allí en la tribuna tomando tiempo, crédito para todos ellos, para el equipo de tomatiempos del INH. Segunda válida, 1,400 metros, bueno, le dije North Music, va a ser nuestra primera, mi primer indicado, vean ustedes que el tope de este reclamo son 6,000 dólares, le colocan 6,000 dólares a North Music, un caballo que se ve bajado de agrupación, el 7 y el filangeri, descansadito, un caballo batallador, se ha medido con tres ejemplares también superiores, y este descanso le cae al pelo, como para decidir en esta competencia. Hay un detalle importante, que este caballo North Music ya se ganó a Drassler y a este mismo y filangeri, lo que aumenta su chance. Y el otro es Drassler, un caballo que va por fuera, ganó en 72-1, ganó en 26, buen su remate, son 200 metros más, va a salir un poco más cómodo, así que es respetable también este número 10, Drassler. Yo creo que estos son los tres en la carrera, el 2, North Music, el 7, y el filangeri, el número 10, Drassler, el número 10, 2, 7, 10 en la segunda válida. Tercera válida, 1,300 metros, caballos de 3 y 4 años, ganadores de una carrera, vamos con el video, aquí va a jugar ahora sí, aquí va a jugar nuestra línea, para este domingo, en el hipóromo La Rinconada, es el número 7, Baco, el número 7, nos bajamos con esta yunta, de Parili Torta, y José Alejandro Rivero, tanto el datazo, como la línea. Este caballo, con 54 kilos, se caló un tal ping pong, en 22, 1, 44, 3, 69, y 76, 1, fue el tiempo, que dejó, este caballo ping pong, y Baco, nunca abandonó, y estuvo allí, muy cerca, yo creo que este caballo, ahora, por la condición, que atraviesa, ahora, venía de correr, con 54 kilos, ahora lo va a hacer, con 52, yo creo que este caballo, va a ser difícil, que pierda, el viernes 17, 600 en 41, 3, 800 en 55, 3 en pelo, muy cómodo, con 12 segundos, y 4 quintos, con el jinete, trecador Marcos, Espinosa, yo creo que este caballo, está listo, para llevarse la victoria, y por eso, se lo vamos a indicar, con características, la línea, la línea de dimensión, y pica pronóstico, este número 7, Baco, número 7, enemigo puede ser, Sioyakov, el número 8, un caballo, que cuando ganó, el 11 de diciembre, el clásico cañonero, este caballo, fue operado, una fractura, en el carpo, del miembro anterior, derecho, por el médico veterinario, Carlitos Larrazada, reapareció, el 6 de agosto, y se viene poniendo, porque lo reapareció, reapareció con 27 kilos, por encima, de su peso, pero considero, que este caballo, Baco, por la campaña, por la carrera, que viene a ser, en su última, debe ganar, nuestra línea, la línea de dimensión, y pica pronóstico, para este domingo, en el óvalo, la rinconada, en la tercera, valia, el número 7, Baco, número 7, los invito, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, activa la campanita, más de 26 mil, suscriptores, redes sociales, arroba, dimensión, y pica, y nuestra página web, triple, W, dimensión, y pica, punto, les vamos rumbo, a los 90 mil, seguidores, en las redes sociales, en todas las redes sociales, sumando todas las redes sociales, de dimensión, y pica, cuarta valia, 1300 metros, caballos de 4 años, debutantes o no ganadores, el candado efectivo, de dimensión y pica, pronóstico, a jugar en esta cuarta valia, en primer término, el que más me agrada, es el número 11, Black Andrew, número 11, primero, porque en su última, este caballo salió muy movido, pues yo era en Aranguren, obviamente, era el puesto de pista, número 2, para salir, como dicen en la jerga triolla, salir del hueco, lo movió, el caballo salió en velocidad, y ahora creo que, por este puesto de pista, un poco más controlado, creo que el caballo, puede rendir más, en la recta final, adicionalmente, va con 52 kilos, baja 3 kilos, con respecto, si tomamos en cuenta, su última actuación, este caballo, Black Andrew, en esa oportunidad, en la última carrera, cuando salió movido, pasó en 22, 3 y 46, uno, Black Andrew, este número 11, este es el que me agrada, y creo que el máximo enemigo, es el número 10, Father Jesús, número 10, el pupilo de Abraham Campos, un caballo, que salió en velocidad, en su última, claro, obviamente, ahora lleva 55 kilos, le da 3 kilos, a Black Andrew, podría ser la diferencia, en la recta final, pero no deja de tener, una gran oportunidad, este caballo hace 15 días, Father Jesús, de segunda vuelta, 600 en 37, 4, 800 en 53, 1 en pelo cómodo, súper bien, con 12 segundos, y un quinto, yo creo que, estos dos, van a decidir, con toda seguridad, la cuarta válida, para el juego, del 5 y 6, por ello, lo hemos seleccionado, como el candado efectivo, el 11, Black Andrew, y el 10, Father Jesús, en ese orden, 11, 10, el candado efectivo, de dimensión, y pica pronóstico, quinta válida, 1,800 metros, llegó a E3 y más años, clásico, aviación militar, bolivariana, grado 2, en primer lugar, la número 6, de Queen Nanny, yo no creo que, su última fue ocasional, la conducción, de Giovanna Aranguren, impecable, siempre corriendo, detrás de velocidad, esperando, 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 cuando giró la cuda, hizo correr a su yegua, le respondió, con un remate, de 27, 2, mantiene una gran condición, esta yegua de Queen Nanny, escucharon a Yanir Hurtado, dijo que es su mejor carta, el sábado 18, de Queen Nanny, en segunda vuelta, 1,295, 1,400, en 109, 4, en pelo, de menor a mayor, muy bien, después de la raya, con 15 segundos, y 2 quintos, esta es la yegua, de la carrera, pues, se puede presentar, el mismo planteamiento, que la, en la, en la actuación, en la carrera anterior, detrás de la velocidad, creo que la enemiga, es mi chiquitina, la número 5, que carrera se mandó esta yegua, se puso a pelear, con Paoma y Poli, la dejó allá, y después volvió, para afajarse con de Queen Nanny, y perdió a un cuervo, esta yegua tiene una gran oportunidad, y 200 metros menos, para esta yegua, mi chiquitina, y la otra es Paoma y Poli, la vi muy bien, esta semana, muy bonita la yegua, bastante recuperada, yo creo que va a contar también, en esta competencia, 6, 5, 4, nuestra orientación, en el clásico, aviación, militar, bolivariana, grado 2, quinta válida, para el juego del 5 y 6, arribamos a la sexta válida, 1,300 metros, yegua es de 3 y 4 años, con ahora es una carrera, complicadísima esta competencia, nos agrada el 1, Glaciada, número 1, la verdad que, tremendo video, en su última, esta yegua partió mal, la dejó que vedo tranquila, la fue arrimando, poco a poco, y en la recta final, respondió, arribando muy cerca, en muy buena atropellada, por fuera, a 5 cuerpos de señora Florencia, cuidado con Glaciada, buena partida, puede venirse de punta a punta, 50 kilos y medio, es respetable, el viernes 17, esta yegua a 600 en 42, 2, 800 en 56, en pelo cómoda, bajando en 13 segundos, y un quinto, la enemiga del 2, Princesa Manuela, esta yegua ganó muy bien, un tiempazo de 85, bajando en 13 segundos, y tres quintos, hay un detalle bien importante, que ese día, que esta yegua ganó en 85, para 1,400 metros, esa tarde, el caballo huracán, Koemanés, dejó tiempo, que ganó, dejó tiempo de 86, y remate 14, 1, Princesa Manuela, ganó en 85, y bajó en 13, 3, una yegua que ganó muy solvente, puede repetir, creo que es muy buena yegua, esta número 2, Princesa Manuela, la número 9, Princesa Susep, va por fuera, velocidad, respetable, gran carta, y la número 3, completando la superfecta, con la número 3, Linda Estefanía, muy bueno su griseo, y la monta, Joan Aranguren, 1, 2, 9, 3, la superfecta, de la sexta válida, de este domingo, en el hipóromo, La Rinconada, el hipismo, tu pasión, mi pasión, muchísima suerte, y será hasta la próxima semana, Dimensión Hípica, Pronóstico, fue una presentación publicitaria de, pegamos el 5 y 6, y nos vamos para tu cacas, nos falta una sola carrera, vamos, 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 Aras en la primavera, el aras de la nueva era, sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, asustible.com, y nos vemos,